Mejora la situación epidemiológica de la región y se relajan las medidas. Los hosteleros de 20 municipios podrán volver a abrir sus terrazas. Son las 20 localidades que no se encuentran en un nivel extremo de alerta. Eso sí, tan solo podrán hacerlo con un 75% del aforo y en una misma mesa únicamente podrán sentarse personas que vivan en el mismo domicilio. En estos últimos 20 municipios se van a abrir las terrazas al 75% para convivientes y se suprime el cierre perimetral. Además, los habitantes de esos municipios, entre los que se encuentran Águilas, Totana, Alcantarilla o Archena, podrán volver a salir de sus localidades y desplazarse entre zonas que no se encuentren en riesgo extremo. Además, los ocho municipios que tenían restricciones especiales por su alta incidencia... Es decir, Yecla, Caravaca, Morataya, Albudeite, Mula, Fortuna, Ricote y Jumilla, en los que los comercios no esenciales tenían que echar el cierre a las seis de la tarde de lunes a viernes y no podían abrir los fines de semana. Pasan a las mismas medidas que el resto de municipios de la región. Buenas noticias para el sector comercial las que traía el nuevo consejero de Salud en su primera aparición pública ante los medios. Por otro lado, la cepa británica, con 30 casos activos actualmente en la región, también ha tenido un peso importante en la reunión del Comité COVID de hoy. Desde Salud se quieren adelantar ante posibles repuntes de contagios. Hemos acordado que ante un aumento de la incidencia semanal de al menos un 40%, permitirá aplicar las medidas restrictivas del siguiente nivel de alerta. Por ejemplo, para un municipio con un nivel de incidencia medio-alto que hubiera tenido un aumento de la tasa del 40%, se tomarán medidas del nivel muy alto. Medidas que serán efectivas a partir de este miércoles.